¡Qué graciosos estos niños de Sportwell! Gracias por la recomendación. ¿Todavía sin planes? Para este fin de semana, tres citas importantes. En Albarate esta tarde se inaugura la exposición de acuarelas de Eloisa Lombarte en el Espacio Cultural. Estará disponible hasta el 27 de diciembre. Mañana se inaugurará el Mercadillo Artesanal Navideño y el domingo habrá una representación teatral. En Alcañiz mañana, concierto organizado por Las Ranetas. Y por último, en Calanda, siguiendo con el Otoño Cultural, un taller para niños. Estos son solo algunos de los actos que les esperan en el territorio este fin de semana. Elijan uno o elijan los tres. Pero disfrútenlo y sobre todo, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!